¡Combate! Si él es el único que saltó de todo mi equipo, creo que se siente inseguro de mi presencia acá. Creo que se siente inestable de su puesto. No te vas a ganar las cosas en una bandeja de plata ni nada por el estilo. Aquí tienes que dar combate de verdad. Tres cosas que te voy a decir. Yo no hablo, yo demuestro. Yo no hablo, yo actúo. Yo no hablo, yo compito. La llegada de Yimar les ha dolido a muchísimos. Yimar viene a quedarse con el puesto de cualquiera. Como lo dijo Yimar, fue el único que brincó y de su propio equipo. Entonces yo creo que él se siente que está ya a punto de salir. No ponerse a pelear con Yimar porque una llegó naranja. O sea, ya de ahí empezaste mal, Chamo. Es tu compañero de equipo, o sea, tienes que tomarlo más suave. No es una amenaza para el Chamo, el Chamo es un excelente competidor. Él tiene todo. Es igual, o sea, si lo pueden competir a Yimar y al Chamo, se van a dar. Simplemente te quiero decir, Chamo, que te tranquilices. O sea, relájate. Si tú no confías en ti, ¿quién va a confiar en ti? Nadie. Mi único rival para mí soy yo mismo. Si yo me veo como rival, cada día me voy a ir superando. No por menospreciar a nadie, simplemente porque yo no me tengo que fijar en lo que hace el otro. Yo me tengo que fijar en lo que hago día a día para ir superándome. Sí, quizás todos se sientan un chingo amenazados, pero es porque él viene aquí con un propósito. Él viene aquí con el propósito de ganarse un puesto. Y para ganarse un puesto, alguien tiene que irse. Tiene que aprender que aquí ahorita en combate está la nueva de combate. Aquí cada quien luchó y se ganó su puesto durante cuatro meses. Yo estuve aquí cuatro meses dándole duro para ganarme un puesto. Y eso es lo que pasa, que yo tampoco voy a dejar que venga alguien hacia la deriva a quitarme mi puesto de la noche a la mañana como un andeje de plata. Es algo que no voy a permitir. Chamo, no te sientas ofendido porque si tú eres buen competidor y sabes que te puedes quedar con tu puesto, no te ofendas porque es de tu mismo equipo. Únete mejor y tenlo de tu lado porque no te conviene tenerlo del otro lado. Si muchas personas se sienten amenazadas, a eso vengo, a quedarme con un puesto. Y si alguien se tiene que ir por quedarme yo, obviamente no voy a dudar en que se vaya para ganarme el puesto. Yo vengo aquí a combate a quedarme.